Un nuevo cambio de voz. En estos minutos, saldrán 3 accesorios, totalmente gratis. El primer accesorio, es un gato. El segundo accesorio, un perro. El tercer accesorio, un limón realista. Se estarán publicando, en algunos minutos. El link estará en los comentarios. Tendrás que elegir, entre uno de esos 3 accesorios.